López Obrador dice que está poniendo la mesa para que se haga una consulta o en su defecto que los legisladores indiquen para ver si se puede llevar a juicio a los expresidentes. Aunque se cambiara la ley, no puede ser retroactiva. Está en la Constitución. Ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de alguien. Pero además una consulta pública, lo único que va a hacer es seguir levantando la animadversión en contra de los gobernantes anteriores y eso es lo que menos necesita el país. Es que, a ver, no necesita nada. Si él quisiera o hubiera voluntad del gobierno mexicano de llevar a juicio a los expresidentes o a cualquier funcionario de otra administración, simplemente es juntar las pruebas y acusar. Si está el delito ya, ¿cómo se llama? Prescrito. Prescrito, pues ya, ni modo. Pero si hay un delito que sea permanente, lo puede hacer así de simple. No tiene que pedirle permiso al pueblo, no tiene que llamar a consulta. Insisto, esas cosas son muy efectistas cuando estás en campaña, pero ahora es gobierno. Entonces, ahí te das claramente cuenta de que no hay una intención real de ir contra los gobiernos anteriores. Punto. Porque además, el gran corrupto, en todo caso, y la bandera de la corrupción, la tiene Peña Nieto, no Calderón. Y se están saltando todas las acusaciones hacia Calderón. Perfecto. Si el expresidente Calderón tiene algo de lo cual tiene que ser acusado, que se le acuse. No necesita López Obrador, el presidente. Ningún tipo de consulta, ni de permiso, ni de modificar absolutamente ninguna ley. Eso quiere decir que no quieren hacerlo. Porque se les puede juzgar por delitos graves, y así está actualmente. Ahora, eso es muy importante, Mario. Porque una cosa es que tú digas, a ver, ¿se le puede acusar de genocidio? No, ni siquiera el uso del término es totalmente incorrecto para lo de la guerra de Calderón famosa. Luego, hay cosas que se sujetan a interpretación. Fue el peor gobernante Calderón. Para muchos sí, para otros no. Tienen que ser cosas concretas, como lo que está sucediendo con García Luna o con Lozoya. El presidente, hay pruebas de que recibió, de que le depositaron, de que hizo una venta. Pero, por una interpretación de cómo gobernó, ahí no hay manera de que se le juzgue. Como quiera, está muy interesante lo político. Y eso que todavía no llegamos a las elecciones. Quiero ver ahora en el 21 cómo se ponen las cosas. Porque todos se van a sacar sus trapitos al sol. Creo que van a ser las primeras elecciones intermedias que no sean aburridísimas. Porque como renuevas simplemente la Cámara, o sea, el Congreso de la Unión, más bien Cámara de Diputados y Senadores, se van hasta el 2024. Y algunas gubernaturas fuera de eso son generalmente las intermedias, pues muy aburridas. Pero ahora yo creo que se va a poner exactamente de contienda casi presidencial. Pero todo esto que está sucediendo, todos estos comentarios, ¿no es ya campaña para mantener un Congreso afín al gobierno actual? Todavía no, es muy temprano. Yo creo que ya está. Yo creo que ya empezó, pero además estaban diciendo que la posibilidad de la consulta, el presidente quiere que se haga en la elección del 21. Por eso es muy temprano. Todo está proyectado para el 21. Miguel Valenzuela. No sean miserables. Apoyen al país. Desde un principio sabemos que el premio no es un avión. No es el dinero y que la rifa no es rifa, sino es una donación. Yo se los he dicho. Por eso les digo que compren su boleto como una donación. Hay gente que sí lo hace. Y no tiene que influir nada el conocer las características del avión. Es un estándar, no hay nada fuera de lo común. Y para comprar o no comprar boletos. Simplemente lo que dice el señor es por el país. Adelante. Señor Saldinas, cada vez se me hace más pesado y tendencioso este programa. Repiten siempre lo mismo. No hay la variedad ni el equilibrio en opiniones que tenían antes. Ya es muy descarada la línea. Mejor adiós. Adiós. No, que no se vaya, Dora. No, se va a quedar, pues, de tal curiosidad. Porque no es cierto que estemos diciendo lo mismo. Que no se vaya. Yo no he encontrado la línea. Entonces, qué bueno que él sí. Sí, dale adiós. Además, hay otro gasto que no hemos tomado en cuenta en todo este asunto. El costo que va a tener comprar un avión presidencial en el próximo sexenio. Sí, porque se va a tener que comprar. Es una necesidad tener un avión presidencial. Ese es el punto, Mario. Yo creo que tendríamos que ser tan simples y tan transparentes en ese asunto. Es una necesidad por seguridad del presidente, por seguridad de la gente que viaja cuando el presidente viaja en una vía comercial, por protocolo, por cosas prácticas, porque resulta que ese día había sobrevuelos en la ciudad y entonces no puede llegar el avión comercial. O sea, es una necesidad. Entonces, es simple. Lo otro es, son fuegos de artificio. Es la parafernalia, es que, ah, vean el presidente, que a usted, sí, muy bien, qué bueno que lo haga. Pero es mucho más práctico. Es como, exactamente, el presidente, si quisiera seguir con esta línea, debería seguir viviendo acá por el sur, en Tlalpan. No, pues, le acondicionaron un departamento en el Palacio Nacional. Me parece muy bien, porque debe de ser, el presidente debe tener las mejores condiciones para todo. Más allá de la demagogia o de la retórica o de ese tipo de cosas. Sí, y el presidente, si el presidente tiene necesidad ir en este momento a Chihuahua, lo puede hacer con el avión, con un avión presidencial. En cambio, así tiene que reservar un vuelo, perder tiempo, hacer escalas, una serie de cosas que no tendría que hacer alguien consciente del valor de su tiempo. Y de todas maneras, viaje con privilegios, porque te aseguro que al presidente nunca le va a pasar que le sobrevendieron el vuelo, como luego te sucede. Que llegas y este, no, sabe que su asiento ya está vendido, pero ¿por qué? Pues es que se sobrevendió el vuelo, debió haberse registrado. Eso no le va a pasar. O sea, privilegios de todas maneras, por pequeños que sean, los va a tener. Pero es obvio, es el presidente de la República, no es el presidente del salón de clases de mi hijo de segundo de secundaria. Arturo Fernández González, Gustavo Amadero, 72 años. La señora Adela y el señor Manelik son emisarios del pasado. Están defendiendo partidos que robaron y empobrecieron al pueblo mexicano. Ay, Adela. Al contrario, están pidiendo que se les castigue en serio. Exacto. Queremos que se les castigue en serio. No que se les exima de castigo, como está ocurriendo. Los señores expresidentes no van a ser perseguidos, porque ya dijo el actual presidente que no va a proceder en contra de ellos. Nosotros estamos diciendo que no, que deben seguir, debe proseguirse, que hay manera de hacerlo sin hacer faramalla para eso. Sin consultitis. José Luis Núñez Sánchez de Cuauhtémoc, 35 años. ¿Cuánto me divierte la política actual? Las acusaciones de unos, las rabietas de otros, las mentiras de todos. Antes, la política era mala y aburrida. Ahora sigue siendo mala, pero muy divertida. Pues sí, vamos a tener unas elecciones muy divertidas para el 21, ya verán.